Mire usted, Denise, ayer en un día especial el embajador de Francia en Bolivia, Denise Vivot, hizo un llamado a respetar los principios constitucionales del Estado francés, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Se señaló que a partir del atentado del día viernes, este país a través de sus embajadas de todo el mundo va a hacer un llamado a la libertad y al respeto a los demás. Es lo que se señalaba ayer en un acto especial que se dio precisamente aquí, donde nosotros nos encontramos en la calle 8 de Obrajes, en la embajada francesa, donde el embajador de ese país hizo un minuto de silencio por todas las víctimas, por todos los muertos de este atentado. Además por los heridos que todavía se recuperan y además con algunos miembros de la comunidad francesa en Bolivia, entendemos que hay alrededor de 2.000 franceses que radican en todo Bolivia, de los cuales más o menos 900 a 1.000 se encuentran en La Paz. Muchos de ellos acompañaron ayer este acto en el que además se entonó el canto patriótico de Francia. El himno nacional, la marsellesa, en este lugar, como homenaje a esas personas víctimas de este criminal atentado. Esto fue lo que pasó ayer aquí en la embajada de Francia, en la calle 8 de Obrajes, donde además se señaló de que se van a seguir algunas acciones para incrementar, por ejemplo, la seguridad en las embajadas de Francia de todo el mundo. Esto fue lo que dijo ayer el embajador francés, Denis Biboc. Así es, de esa manera entonces se entregaron flores en la embajada de Francia para poder realizar un homenaje a las víctimas del atentado terrorista del pasado viernes 13 de noviembre. Vivo con nuestra seguridad móvil, terminal de Minasa, Cristian Saire, ¿cómo están las salidas al norte de La Paz?